Operaciones con fracciones. Pues vamos a empezar con el producto de fracciones, es muy fácil. A partido B por C partido D es A por C partido B por D. ¿Vale? No tiene nada. Y la división A partido B partido C partido D es igual a A por D Partido B por C. Ahí está. Crucificar a un atributo. Ahora, la suma tiene su... Porque si yo te pongo 2 doceavos menos... Cuando le digo la suma, quiero decir la suma y la resta. Partido. Ocho dieciochoavos, ¿qué hacemos? ¿Hay que multiplicar a doce de modificios? No. No. Hay que hacer el mínimo como múltiplo. Porque si no te da un número muy grande, que luego tienes que simplificar. Igualmente. Primero tienes que hacer el mínimo como múltiplo. ¿Sería un número muy grande? No. Que dividido entre los dos, en entero. ¿Vale? Pero... No. Ese es el máximo común divisor. Ah. Estos dos, dividiendo el número entre doce y dieciocho, tiene que dar exacto. Entonces, tienes que hacer el mínimo como múltiplo. Factorizas el doce. A dos, a tres, tres, uno. El dieciocho es... Dos. Dos. Nueve. Tres. Tres. Tres y uno. Ahora. Doce es... Dos al al cuadrado, por tres. Y dieciocho es... Dos por tres al al cuadrado. Entonces, comunes en el dos. Al mayor exponente es dos elevado a dos. Y comunes en el tres también. Y el mayor exponente es al al cuadrado. Y no comunes no tiene ningún. Sin embargo, hay que ponerlo también. Entonces, el mínimo como múltiplo es cuatro por nueve. Treinta y seis. Entonces, tengo que escribir las dos fracciones con el mínimo como múltiplo en el denominador. Treinta y seis. Y treinta y seis. ¿Vale? Y ahora tengo que poner una fracción equivalente a esta que tenga el treinta y seis en el denominador. Habré que poner por tres. Ajá. Y lo que te doy a multiplicar por dos. Y te dará seis. ¿Vale? Treinta y seis entre dieciocho. Dos. No lo divide. Y da menos diez. Partido de treinta y seis. Y ahora qué. Primero se puede entre dos. Y ya está. Por lo que quede de dos a dos por cinco. Queda menos cinco. Partido de dieciocho. ¿Cómo? Hay que irí o loco con el mínimo número? ¿Cómo? ¿No? Hay que irí o loco con el mínimo número número? Eso es. Gracias.